3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT JAAA, Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, ay Muerte para aquí, muerte para allá ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, muerte para aquí, muerte para allá ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá ¡Ah! ¡Se ha venido a salagrita! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Round 2 Fight ¡Ah! ¡Bienvenidos a la crita! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá ¡Ah! ¡Bienvenidos a la crita! Dame tu cosita Dame tu cosita Muera de barra aquí, muera de barra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no